¿Te apasiona la cultura friki? ¡Acompáñame! Entra en un universo de frikadas donde la pasión por la cultura manga es una forma de vida. Un lugar para coleccionistas frikis creado por coleccionistas frikis. Donde podrás encontrar una gran variedad de marcas oficiales con la seguridad de que no te den liebre por gato. Descubrirás historias que te harán soñar. Te reencontrarás con personajes que te llegaron al Kokoro y con los que podrás recrear momentos épicos. Una tienda con el espíritu de Akihabara. En la que fliparás con auténticas joyas para coleccionar. Porque no todos los tesoros son de oro o plata. Bienvenido a Kurogami, donde podrás disfrutar de tu pasión como siempre pero con ventajas como nunca. Visítanos y desata tu lado, friki. ¡Gracias!